La 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 Todos listos va a empezar la tercera guerra mundial Tominaré en todo el mundo Estas bombas van a explotar, comunistas van a enterrar I can't get no satisfaction, ejerce control, eliminalos con los restos de países Hagamos alianzas, hagamos un muro, distraigamoslos, mostrémosles de nuestro poder Terroristas inventar, falsos ataques fabricar, y alegaré al mundo que amenaza mundial son Muchos civiles atacar, bombas nucleares desplegar, nadie vivo ya quedará Nos culparemos a ellos, una guerra mundial super, el mundo entero nos lo va a creer